hola y bienvenidos a mi canal amigo tv hoy estamos aquí con una noticia sobre canny de met en mi canal veamos qué pasa frente a canny de met puedes ver mi vídeo hasta el final sería muy feliz si te suscribes a mi canal y activas las notificaciones para apoyarme antes de que comience mi vídeo seré muy feliz si te gusta mi vídeo si le das al botón de me gusta gracias y pasemos a mi vídeo canny amany de metod de mil son dos jóvenes actores que se han hecho populares en todo el mundo especialmente con la serie erkensicus no es exagerado decir que la pareja ha copado toda la agenda últimamente en primer lugar si pensamos en la relación entre canny amany de metod de mir los dos han sido vistos como amigos cercanos últimamente el hermoso dúo fue visto juntos en el automóvil después de sus compras en los últimos días por supuesto estas imágenes despertaron el gran interés de los fanáticos de la pareja por un lado si bien se habla mucho de la hermosa pareja por otro lado como a menudo vemos al dúo juntos se ha convertido en una cuestión de curiosidad cuál es el vínculo entre canny amany de metod de mir después de que todos hablarán mucho sobre el vínculo entre los dos actores canny amany de metod de mir finalmente hicieron una declaración el dúo admitió que parecían ser amigos cercanos cercanos entre ellos canny amany explicó que la estrecha amistad entre ellos es sólo amistad y que no quiere hablar de su relación sin embargo los dos mantienen su estrecha amistad en resumen canny amany de metod de mil fueron vistos como amigos cercanos el dúo admitió que parecían ser amigos cercanos y optaron por no hablar sobre su relación queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós y